Bienvenidos a todo el mundo, día lunes, ¿cómo estuvo ese 18 de septiembre? Me imagino que Power, todos con 3 kilos más por lo menos. Sí, la buena, la empanadina. Pero hoy comienzo la dieta, hoy comienzo la rutina de ejercicio. Vamos que se mueve, vamos que se mueve. Vamos con mi personal trainer, personal, muy bien, Cata. Voy a un verano sin polera, que no me dé vergüenza levantarme. La segunda pregunta, ¿qué transporte les gustaría que existiera? Ese es el tema del día, así que empiecen a comentar desde ya con hashtag Se Uniforme, etc. Baito. Sí, oye, puede ser quizá una micro voladora de Quinto Elemento, viste, que lleva los taxis. O como el de Totoro, el gato. El gato, claro, sería un buen transporte. O un skate volador, o un auto volador. A mí me gustaría ese, tener el skate volador, así, andar ahí. Mándalo por sí, yo andaría ahí. Muy bien. O el DeLorean, imagínate el DeLorean. Qué pilete, poder ir al futuro, el pasado. A mí más me gustaría tener el transporte que yo soñaría con tener eso. La nube voladora. Oh, qué bueno. La nube voladora, es la mejor. O la alfombra mágica de Aladdin. Y poder limpiarlas y siempre estar ahí. Qué linda. Muy bien. Vamos a comentar, recuerda que en el hashtag, sin uniforme, etc. ¿Cuál es el transporte que te gustaría que existiera? O poder tú tener que... Pero ojo, que ninguno de nosotros se podría subir a la nube voladora. Yo sí, porque soy un alma pura. Yo solamente la gente entera. Yo soy un alma pura. Ay, ¿tú sí? ¿Tú sí? Yo sé que yo lo veía, porque tengo mi conciencia limpia. Y bueno, vamos a la nota introductoria con baito. Sí, porque lo hablamos desde el quinto elemento hasta la teletransportación de los powerreños. Son los transportes que tú desearías en la siguiente nota de sin uniforme. Porque sabemos que te gustaría avanzar más rápido en el taco o teletransportarte desde tu casa al colegio. O ir a la velocidad de la luz a la universidad. Hoy en sin uniforme decidimos hacer un capítulo especial donde tu imaginación quizás puede ser leída por una marca de transporte. Y así en el futuro. Se puede hacer realidad. ¿Nunca pensaste en un taxi con autodestino? Como en la película Yo Robot, donde tú programas el destino sin necesidad del típico taxista que te habla y habla hasta llegar a tu lugar. Muy buen transporte, ¿eh? Y si te gusta ahorrarte los tacos igual, una buena alternativa pueden ser los transantiagos de la película El Quinto Elemento. Donde estos eran voladores y podían ir de un lado a otro sin toparse con el insoportable taco. ¡Qué bacán! Y por último la patineta que le evita de la película Volver al Futuro. Todos sueñan con esta. Poder hacer un buen truco para impresionar a las chicas. Pero te preguntamos a ti, ¿qué transporte te gustaría que existiera? Comenta con el hashtag ahora mismo sinuniforme.tc y nosotros desde el futuro volvemos al estudio. Medios de transporte increíble. ¿Cuál te gustaría que existiera? Así que comentando con el hashtag sinuniforme.tc. Una bicicleta que volara, así como la de E.T. ¿Vieron cuando vas a colar un? De verdad me gustaría muchos autos, o sea, que cuesten cargos, lo mismo, pero que existieran los autos voladores. La de Lucas, la de Lucas. No, pero es que yo creo que eso solucionaría muchos temas, muchos temas. No, pero imagínate un accidente en el aire y después si no, queda la pura ché. Claro, pero que hayan, ponte tú los mismos, ¿cómo se meten los semáforos? Que estén abajo y también sigan más arriba. Entonces sea el mismo semáforo, ¿me entiendes? Hay un semáforo gigante. Sí, por largo, uno más abajo y otro un poquito más arriba para los que vayan volando. Y así para los que tienen menos plata quizá, puedan andar más tranquilos abajo. Por debajo. Y los del cielo también. ¿Ahora, con más plata arriba? Sí, le gusta hacer las divisiones sociales de la gana. Segmental. Los pobres andan por abajo, la gente de con Lucas andan por arriba. Siempre lo solucionáis, el tema del taco, ¿cómo lo entiendes? Imagínense, me lo dicen, ustedes los pobres por abajo. No, ni que ustedes, yo estaría dentro de los que están abajo, pero los que tengan mucha plata andan en el auto voladores. No aclares que oscurece. Adrián lo saben, sigan comentando, ¿qué medio de transporte te gustaría? Baito, tú fuiste a preguntarle a la pibu. Sí, ¿qué dijo la pibu? Por Transantiago, que no anda por arriba, sí tiene su opinión de qué transporte él ¿Qué significa por arriba, Baito? Oye, me hablaron de metros más rápidos, metros con velocidad de magnetismo, esto es que van... ¿Sabéis cuál hace falta acá en Chile? ¿Cuál? El tren bala. Sería bueno que hubiese un tren bala, por ejemplo. ¡Oh, ya sé cuál! ¿Cuál es el tren bala? Ya sé cuál. El tren que está en Harry Potter. Bueno. Que desaparece y va muy rápido. Sí, siguen en debate en el estudio, nosotros vamos a la calle y es lo que nos queda la gente acá, sin uniforme. Si el uniforme sale a la calle con la pregunta del día, ¿qué medio de transporte te gustaría que existiera? ¿Quieres saber lo que nos dice la gente? Averigo en la siguiente nota, decir uniforme. ¿Qué medio de transporte te gustaría que existiera? Jetpack. ¿Qué es un jetpack? Una mochila con propulsores. ¿Como GTA? Sí, como algo así. Oye, ¿y eso no está inventado ahora? No sé, no sé, la verdad. Te mandaste una visión. Y si está inventado, no está al alcance de mucha gente. Porque queremos la opinión de la gente, ¿cuál es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, oye, ¿qué medio de transporte te gustaría que existiera? La verdad que con el fin de evitar los tacos, cualquiera que se mueva como por el aire sería súper bueno. Ah, ¿como podríamos hablar así como los autos voladores del quinto elemento, puede ser? ¿O de los supersónicos? Oh, mira que bien, ah. Yo creo que es ideal que sea para un grupo de personas, porque así no faltaría que si son para una persona, va a estar lleno, es súper estúpido lo que estoy diciendo, pero va a estar lleno del cielo y va a estar igual. Y la idea sería evitarlo, así que eso. Los tacos serían diferentes porque serían semáforos que se morarían más y tú podrías ir como más arriba. ¿Acompañado con chicas? Por supuesto que sí. Es un coquito. ¿Qué medio de transporte? Transantiago, Metro, ¿le gustaría que existiera? ¿Puede ser una patineta voladora ponte tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustaría? ¿Sí? ¿A dónde irías? A Santa Lucía, no sé. ¿A quién? A Darjudo. No se puede contar. Muy bien, ¿y tú? O sea, a cualquier lado. ¿A dónde? ¿Vos jodetelo con uno? O sea, una patineta voladora puede ir a andar por todo Santiago desde mi puesto a muertear. ¿A dónde voy a volar? ¿Qué medio de transporte te gustaría que existiera? Un skate volador. ¿Pero qué bacán? ¿Por qué tan bacán, po? Porque sí, po. Nos ayudaría a todos para llegar más rápido donde queremos. ¿A dónde irías tú? ¿Desde dónde hasta dónde? Pucha, por Santiago. A la U, a mi casa, que igual iba lejos, entonces me ayudaría mucho. Mira con qué nos tomamos, ¿cuál está ahí? ¡Ates! ¡Ates! ¡El de la cara! ¡Pero que tiene tremenda polora! Muy bien, pues aquí saliendo recién del Costanera, me fui a cortar el pelo. Te quedo excelente. Me enamoré de ti. Oye, tomo con la pregunta el día y queríamos saber tus conocimientos como mitomanos. ¿Qué medio de transporte te gustaría que existieras? ¿Qué medio de transporte...? ¿Qué medio de transporte te gustaría que existiera? Mira, se me fue la S. Los tubos de Futurama. Perfecto, mira qué bien. Los Futurama son la excelencia en transporte. ¿Por qué no? Te estoy diciendo porque sí, porque ni siquiera lo he visto, pero estoy esto por la nota. Cuéntanos cómo era eso. Mira, es un tubo. Acá en vez del metro está el tubo. Tú te metes y esto te absorbe y te deja a donde tú quieres. Ah, como transportar billetes. Claro, como el transporte de los billetes de ahora, pero con personas. Oye, ¿y cuál es tu medio de transporte favorito? ¿O cuál inventarías? ¿Y inventarías la patineta de voladora? ¿La qué? No sé si existe un auto a contra el rato. Pero ya existen también. ¿Todo existen? La nube de voladora. Ah, ya, perfecto. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Vámonos a tu nube de voladora. Pero tengo que ir a buscar, tengo que ir a pagar en el estacionamiento. ¿Dande a Tess? ¡A Tess! El de la cara. El de la media polola. Nico, ¿qué medio de transporte gustaría que existiera? Tengo una patineta de voladora. Ah, pero bueno futuro. Come back to the future. Back to the future. Autos voladores, patinetas, flotadoras. Eso fue alguno que nos dijo la gente. Pero queremos saber tu opinión. Sigue comentando con el hashtag Cine Uniforme TC. Y nosotros volvemos al estudio con más programas.